Cambiamos de información, este lunes se recordaron en Colombia 25 años de la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento. El reconocido líder fue asesinado por sicarios el 18 de agosto de 1989 en una manifestación pública durante su campaña presidencial. Mi padre Luis Carlos Galán. Con una ofrenda floral y una eucaristía en el cementerio central de Bogotá, familiares y amigos recordaron al líder liberal consideró que es un problema real que ha tenido Colombia para superar la crisis social y el conflicto armado, así lo reseñaron sus hijos. Si usted revisa los documentos del neoliberalismo, todos hacían mención y estudio sobre la problemática del conflicto y cómo resolver el conflicto armado colombiano, eso fue una de las preocupaciones importantes que tuvo su carrera política. Una alianza entre el narcotráfico, agentes del Estado y miembros de la clase política tradicional liberal conservadora fueron los determinantes de la muerte de Galán. Según sus familiares, aún se desconoce quiénes fueron los autores intelectuales de su asesinato. Después de 25 años, uno podría decir que la justicia ha sido de alguna manera cómplice con los asesinos de mi padre. Sin embargo, confiamos en las instituciones y creemos que tarde o temprano pues se darán a conocer todos los que estuvieron involucrados en el asesinato de Galán. Sus seguidores cada año asisten al cementerio central para conmemorar la muerte de Galán, también para evocar lo que hubiese sido Colombia con un gobierno suyo. Y si él hubiera estado, posiblemente el país estaría en otras condiciones mejores por muchas cosas que llevaba a él de buena forma, de buen corazón, de buen sentimiento. No había esta guerra que hay hoy en día, matándonos todos los colombianos de unos a otros por nada, por nada. Yo sé que Galán hubiera dejado a este país en paz. Según las investigaciones, detrás del asesinato de Galán, un concejal y un escolta que murieron a su lado estaban el narcotraficante Pablo Escobar, paramilitares del Magdalena Medio, miembros del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, de la Policía y del Ejército y algunos políticos que lo veían como una amenaza para sus intereses. Milton Renato Telesur, Bogotá, Colombia.